¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amiguales! Fuerzo, viviendo en este contexto, razón del ser y perfecto, un flote, pobre y perverso, humanidad Fuerzo, viviendo en este contexto, razón del ser y perfecto, un flote, pobre y perverso, humanidad Fuerzo, viviendo en una historia con problemas, nos domina la condena de una libertad ajena a tu glabula Decisiones tomadas por cualquiera sin moral que posea las palabras para dominar las razas Somos partilizados por los látigos de la injusticia, la vigilancia de un sistema donde nos obliga A convivir con el miedo bajo la almohada, discursos y planteos que hablan de la democracia Libre fue el hombre una vez lanzado el mundo y este acuerdo tan culpable de haber engendrado el monstruo Creo las buenas leyes que no ampararon para así tomar ventaja, porque toma las razas De todas las razas De todas las razas Fuerzo, viviendo en este contexto, razón del ser y perfecto, un flote, pobre y perverso, humanidad Fuerzo, viviendo en este contexto, razón del ser y perfecto, un flote, pobre y perverso, humanidad Fuerzo, viviendo en este momento, warla de todos살 ¿Voy en este ocasión? ¡Fuerzo, viviendo en este momento! Fuerzo, viviendo en este momento Fuerzo, vivo en este mixture del ser ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.